Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Shipping Adventures. Hoy quiero grabar un vídeo un poco diferente, a ver qué tal sale el experimento, hablando un poco sobre un tema que no está directamente relacionado con el canal, que es el uranio, pero que se basa un poco en las mismas dinámicas de oferta y demanda, que al final es la temática en la que a mí me gusta más invertir. Bueno, aprovecho para recomendaros el libro de Capital Returns, que está en español, con el nombre de Retorno sobre Capital, y si solo tuvierais que leeros un libro de inversión, yo creo que debería ser ese. Bueno, pues ¿qué está pasando con el uranio? Que ha habido muchos comentarios esta semana y parece que hay gente que no sabe qué es lo que está pasando muy bien. Bueno, pues yo suelo comentar que soy un recién llegado a este mercado, que sé muy poco. Lo único que creo es que el pato está gordo y para eso no necesito saber exactamente cuándo pesa. Entonces, llevamos ya viendo un tiempo que hay un déficit estructural en el mercado del uranio, es decir, hay menos oferta que demanda. Tanto es así que algunos productores como Cameco, para satisfacer sus contratos de largo plazo, lo han comprado en el spot en vez de minarlo ellos. ¿Y esto por qué? Pues porque el precio del uranio ahora mismo ha subido esta última semana, pero ahora está cercano a las 40 dólares por libra, pero la semana pasada estaba como a 35, ¿no? Cuando, digamos que el break even medio de la industria está en 45 o 50 dólares por libra. Entonces, es una industria en la que prácticamente todos los players están perdiendo dinero y si atendemos a los ciclos de capital, al final esto lo que tiene que hacer es destruir oferta para volver a situar el precio por encima del coste. Entonces, es una industria que viene con un déficit de oferta, que yo llevo oyendo ir a hablar a la gente mucho de esto, tampoco le presto tampoco mucha atención porque no veía un poco el catalizador a la vista, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay un vehículo de inversión que es parecido a Yellow Cake en Inglaterra, que en realidad lo que ha hecho ha sido absorber Uranium Participation, que al final lo que es una especie de ETF, digamos, que lo que hace es comprar uranio físico, ¿no? Pues como los Trust que compran oro físico, pues esto igual. ¿Qué pasa? Que a partir de mediados de agosto ha lanzado un ATM, es decir, puede emitir acciones y con esas acciones están comprando uranio físico. Entonces, la parte más interesante de esto es que están cotizando por encima de ENAF, de Net Asset Value, que lo están emitiendo acciones por encima de ENAF, que esto lo que hace es beneficiar a los accionistas y todo el dinero que recaudan están obligados a comprar uranio. ¿Qué pasa? Que están comprando uranio a saco. El viernes, por poner un ejemplo, compraron 1,4 millones de libras de uranio, que viene a ser, si no me equivoco, pues cerca de un 1% del consumo mundial de uranio. Otra cosa que hay que comentar es que el mercado de uranio es súper pequeñito, súper pequeñito. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que se está, digamos, arrinconando este mercado. ¿Por qué? Pues porque estos vehículos lo que están haciendo es recaudar dinero, compran uranio, según compran el uranio hacen subir el precio porque hay muy poca oferta, como sube el precio del uranio, sube el NAV, o sea, sube el, digamos, sube el valor del ETF, como sube el valor del ETF, pues entra más dinero. Y entonces es un círculo que se retroalimenta en un mercado muy pequeño y que al final, pues bueno, es una cosa similar, entre comillas, a lo que puede ser un short squeeze. ¿Cuál es la historia? Pues sobre todo que es un mercado muy pequeño y que encima los compradores son compradores que no tienen otra alternativa. Cuando las utilities, las dueñas de las centrales nucleares vayan a ir a comprar, no tienen otra alternativa, no pueden parar un reactor. Y no solo eso, sino que para ellos el coste del uranio es un coste pequeño con respecto a sus costes totales, ¿no? Y con respecto a su precio de venta. Entonces, el mercado puede absorber precios todavía mucho más altos de uranio. Entonces, hay gente, la gente más inteligente, la gente que lo tiene más estudiado, que ha hecho y está haciendo y va a hacer mucho dinero con mineras, en especial con juniors, que son las que todavía, o con exploradoras, con minas que aún no están en producción. Luego hay minas en producción más seguras, pues tienes cameco, aunque cameco lleve ya buena subida, tienes cazatomprom, que en realidad es probablemente una de las opciones más seguras, el productor de menor coste, bastante serio, buena rentabilidad por viviendo, y luego está la opción que he elegido yo, que es directamente invertir en este trust, en el uranio físico. El problema, que tienes menos upside, pero lo bueno, pues que estás comprando, si estás comprando ahora, estás comprando unos 40 dólares por libra, sabiendo que el precio algún día tendrá que subir, salvo que se acabe la energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque a estos precios prácticamente toda la industria pierde dinero, probablemente menos los kazajos, y no hay ningún incentivo, por supuesto, a construir nuevas minas. Entonces tienes el downside, digamos, un poco más capado, y además lo bueno es que ahora hay un catalizador de por medio, porque hay mucha gente que ha visto esto del uranio desde hace dos o tres años, y han estado invertidos en un uranio físico y han tenido un coste de oportunidad tremendo, precisamente por esto, porque no ha habido todavía un catalizador a la vista. Entonces, bueno, ese es el resumen, creo que es muy interesante la jugada, ya veremos si sale, a mí desde luego me interesa, no sé hasta dónde, pero ya te digo, yo compré el Trust, que su tigre es U.UN, cotiza en Canadá, en dólares canadienses, y creo que le queda recorrido fácil hasta que el uranio cotice a por lo menos a 50 libras, con lo cual sería por lo menos un 25%, y con algunas cosas que he leído por ahí, que no sé hasta qué punto son ciertas, pero que estos de Sprott, que es el Trust de uranio físico, tiene ahora mismo un ATM por 300 millones, pero que con tanto interés puede que hagan otro, y que solo necesitan tres días para presentar la documentación y tener un ATM nuevo aprobado. Con lo cual, pues esto es confiar en que se siga alimentando el círculo virtuoso, siga entrando dinero, se siga comprando uranio en spot, siga subiendo el precio y etc. Nada, tenéis unos vídeos muy buenos de los locos de Wall Street entrevistando a Rodrigo Oria, que ha sido el descubrimiento de la semana pasada, que es un auténtico crack, domina el sector. Hay otros muchos inversores que lo tienen muy trígado al tema, y a poco que busquéis en Twitter vais a encontrar información muy buena. Hay un forero en Rankia que se llama Peters Locklot o algo así, que lleva años hablando del tema con muchísima, muchísima sabiduría, y nada, que si os interesa os pongáis a mirar vídeos, que hay muchísima información, y ya me diréis qué os parece este nuevo formato de vídeo aquí, paseando al perro y en modo selfie. Venga, buen fin de semana.